Hola, bienvenido. Mi nombre es Marcelo Batuone. Soy un empresario e inversor en criptomonedas con grandes resultados. Quien te haya enviado este video a ti es porque te quiere, confía en ti, te respeta y sobre todo está muy emocionado en compartir esta gran información. En mis años de experiencia jamás habías estado tan seguro y emocionado por compartir un gran proyecto. Un gran proyecto que en los primeros minutos te voy a explicar lo que es esta gran compañía de UX Wallet. ¿Por qué UX Wallet? UX Wallet es una empresa fundada en el año 2019. Es una empresa con gran solvencia económica. Tiene un corporativo con grandes resultados que tiene una gran experiencia de más de 15 años, como Juad Santos y Juliano Rocha. UX Wallet es una empresa pionera que combina tres de las industrias más poderosas del mundo. Forex, criptomonedas y network marketing. UX Wallet es una plataforma de grandes servicios financieros que te ofrece hasta un 400% de tu inversión. Imagínate, cuadriplicar tu inversión en tan solo 200 días. Nuestra misión es preocuparnos por la seguridad y transparencia de nuestros inversores. Además, cuenta con una gran tecnología pionera llamada manejo de múltiples cuentas. Y tú me dirás, Marcelo, excelente, pero si está bueno, ¿por qué no me había enterado antes? Bueno, esta información poderosa lo tenían pocas personas de altos ingresos como multimillonarios y grandes empresarios. Por algo solo el 5% del mundo tiene libertad financiera. Sin embargo, ahora yo comparto esta información contigo para que juntos podamos ser como ese 5%. UX Wallet trabaja con tres industrias. La primera es la del Forex, que es el mayor mercado del mundo. Diario está moviendo más de 5.3 trillones de dólares. Imagínate. ¿Cómo funciona? Cambia una moneda por otra y por esa actividad llamada trading produce una ganancia. Funciona 5 días por semana. La segunda es la industria de las criptomonedas. Las monedas digitales, que nació con la primera moneda digital en el mundo llamada Bitcoin. Actualmente considera la moneda más cara del mundo. Hoy un Bitcoin vale más de 10.000 dólares, imagínate. En continentes como Asia y Europa, las criptomonedas son muy usadas diariamente. El mercado de criptomonedas mueve alrededor de 96 billones de dólares diarios. Imagínate. Y la tercera es la industria del Network Marketing, que está haciendo actualmente a una gran cantidad de millonarios en el mundo rápidamente. Perfecto, excelente. Tú me dirás, Marcelo, seguro que se debe comenzar con un gran capital, como 10.000 a 50.000 dólares. No, mira, yo pensaba lo mismo que tú. Sin embargo, tú puedes comenzar aquí tan solo 100 dólares. 100 dólares que te lo puedes gastar un fin de semana o como en una fiesta, imagínate. Con tan solo 100 dólares puedes comenzar, puedes multiplicar tu dinero de lunes a viernes, puedes tener a robots trabajando para ti las 24 horas del día, trabajando para ti mientras duermes, mientras estás con tu familia o mientras comes. Estás ganando dinero porque el dinero nunca duerme y eso puedes hacer con UX Wallet. Triplicar o cuadriplicar tu capital es buenísimo. Sin embargo, ¿qué pasa si yo te dijera que adicionalmente de eso hay otras formas de poder ganar? Te hago una pregunta. Si algo te funciona, si algo te gusta, ¿tú lo recomendarías? Si tú comes una comida en un gran restaurante, tú lo recomiendas, ¿verdad? Ahora, ¿este restaurante te paga algo a ti? ¿Por lo menos te invita a un vaso de jugo? ¿Verdad que no? Sin embargo, acá en UX Wallet sí te pagan por eso. Paul Getty, el primer millonario de Estados Unidos, dijo lo siguiente. Prefiero el 1% del esfuerzo de 100 personas que el 100% de mis esfuerzos. Tenemos actualmente el plan más agresivo y sólido de toda la industria. Y lo mejor, yo jamás había visto una compañía que te premie con tan solo llegar al tercer ranco. Sobre todo con un valor de más de $1,000. Bueno, esta compañía lo tiene. Tiene la oportunidad de hacer algo supremamente grande en sus inicios. Imagínate invertir en Microsoft día 1. Imagínate retroceder el tiempo a invertir en Apple día 1 o en Facebook día 1. Bueno, actualmente, ¿cómo tú estarías? ¿Verdad que serías millonario? Ahora, esa oportunidad se ha vuelto a presentar en ti. ¿Tú tienes la oportunidad de tomarla o no? El primer beneficio se llama bono patrocinio. Te van a pagar a ti el 10% por cada membresía que tú recomiendes. Por ejemplo, si recomiendas una membresía de 100, te van a pagar $10. Si recomiendas una membresía de $1,000, te van a pagar $100. Y si recomiendas una membresía de $50,000, $5,000 en tan solo 24 horas al día siguiente. Esto es así de grande. El tercer bono se llama bono binario. Tú vas a ganar el 10% de tu equipo menor. En US Wallet vas a formar dos equipos. Uno por el lado derecho, otro por el lado izquierdo. Y tú le vas a enseñar a tu equipo a hacer lo mismo que tú haces. Porque si ellos les funcionan, lo van a recomendar naturalmente. Por cada membresía que tú refieras, te van a dar un puntaje. Por una membresía de $1,000, te van a dar $1,000 puntos. Por una de $3,000, $3,000 puntos. Y por una de $50,000, $50,000 puntos. Imagínate que tu equipo del lado derecho genere en tan solo un día $10,000 puntos. Y tu equipo del lado izquierdo genere en tan solo un día $20,000 puntos. Tú vas a cobrar el 10% del equipo menor. Te hago una pregunta. ¿Cuál es el equipo menor? ¿Verdad que el derecho? $10,000. Y si le quitamos el 10%, tú vendrías a cobrar tan solo $1,000 en un día. Imagínate ganar $1,000 en un día. Y también imagínate que el próximo día se repite la operación. $20,000, $10,000 puntos. Otros $1,000 de nuevo. Y otros $1,000 así sucesivamente. ¿Cómo cambiaría tu vida? Es el bono más puerto de la compañía Bono Binario. Y tú los puedes obtener con tan solo invirtiendo $100. El próximo bono se llama Bono Residual. Tú vas a ganar el 2.5% de las ganancias diarias de todos tus afiliados directos. Imagínate, tú ingresas a una membresía de $10,000. Y a esa membresía de $10,000 le van a pagar diario $150. Tú vas a recibir el 2.5%, que sería un aproximado de unos $4 dólares. Imagínate recibir $4 dólares diarios de lunes a viernes hasta que termine el contrato de tu inversionista o capitalista, que son 200 días hábiles. Imagínate, tendrías el 4 por 200, estaríamos hablando de $800 dólares de ingreso residual que tú vas a recibir en el periodo de 200 días o 9 meses. Esto es grandioso. ¿Cuál es la visión, Marcelo? Que en los próximos 20 meses, si tú te unes al equipo Momentum Pro, vamos a ser más de un millón de personas. Y vamos a hacer que mil personas estén generando $1,000 dólares diarios. Esto va a ser así de grande. Me encantó, Marcelo. Sin embargo, no sé si hacerlo, porque muchos no conocen de criptomonedas ni de US Wallet. Bueno, yo te pongo el siguiente ejemplo. Imagínate si el dueño de Facebook, de McDonald's o de Netflix hubieran dicho lo mismo. ¿Dónde estarían ahora? Ahora, el comienzo siempre es el primer peldaño para el éxito y por lo tanto te va a costar. Pero ahora imagínate lo que puedes lograr. Puedes lograr grandes resultados como ellos lo hicieron. Recuerda, los visionarios se hacen millonarios, mientras los incrédulos se quedan viendo. Y las oportunidades no se pierden. Son tomadas por alguien más. Después no digas que no te dije. Además, esta gran compañía te premia por llegar a rangos de liderazgo. Por ejemplo, el tercero, por llegar al rango UX3, te va a premiar con un iPhone. Esto jamás se había visto en toda la industria. Que por tan solo llegar al tercer rango de la compañía, te premia con algo valioso en más de mil dólares. Pero esta compañía lo hace, porque esta compañía se hace las cosas en grande. El cuarto rango es un viaje de crucero. Imagínate, tú con una persona más, con un acompañante más, ir en crucero. Y adicionalmente, te vas a ganar 500 dólares. ¡Wow! Vamos al próximo rango. Al quinto rango. Tú por llegar al quinto rango, te vas a llevar un viaje al Caribe más 3 mil dólares. Por llegar al sexto rango, te vas a ganar un viaje a Orlando, Florida más 6 mil dólares. Por llegar al séptimo rango, te vas a ganar un viaje a Europa más 30 mil dólares. Que puede ser la inicial de tu carro o de tu próxima casa. Por llegar al octavo rango, te vas a ganar un viaje a Dubai, al país bañado en oro, más 50 mil dólares. Para el rango número 9, te vas a ganar un viaje a Tahití, a las playas hermosas de Tahití, más 60 mil dólares. Y por último, y no menos importante, por llegar al último rango de la compañía, te vas a ganar la casa de tus sueños. ¡Oh! 250 mil dólares. ¡Wow! Esto es grandioso, porque encima de ganar por los otros bonos, vas a ganar también por crecer con tu equipo. Términos y condiciones. La tasa de incorporación al US Wallet es de un valor de 10 dólares. Te pongo un ejemplo. Por entrar con 100 dólares, te va a costar 10 dólares adicionales. Por entrar con 1000 dólares, te va a costar 10 dólares adicionales. Después, la tasa de retiro va a ser una vez por semana y te va a costar el 5%. Tú puedes retirar muchas más veces por semana y va a tener el valor del 10%. Vas a poder ganar hasta 3% diario de tu rentabilidad. Vas a poder retirar un mínimo de 50 dólares diariamente. La rentabilidad te va a pagar de lunes a viernes. El techo del binario es igual al valor de tu paquete en US Wallet. En los bonos residuales se van a liberar a partir del rango 1 del plan de carrera. Pagos recibidos solamente en Bitcoin. Tú vas a hacer una actualización, un upgrade de tu paquete solamente pagando la diferencia. La renovación del UPAC X Wallet será tras el objetivo del 400% y atención a soporte a las 48 horas.